¡Coño! ¡Es Carly, tío! ¿Quién eres? Yo soy Alioli ¡Ah, Alioli! ¡Qué padre, Carly, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, tío, ahí vamos ¿Qué te ocurre? ¿Estás decaído? Pues estoy decaído, tío ¿Por qué? Estoy ya hasta los cojones de ser Alioli ¿Y por qué? Pues es que acarrea esto mucha responsabilidad Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Estoy igual, tío, harto de ser Scardis Siempre igual, tío, la gente que si él es sensual, es sensual Y todo eso, tío, está a los huevos Nos tienen encasillados, es un problema, es un problema ¿Por qué no tienen encasillados? Esos, de ahí Sí, de ahí, seguro Pero, ¿sabes qué te digo, tío? El otro día, además, dio la casualidad, tío Menos más que Me ha soltado el tema, pues se me había olvidado Y el otro día, estaba yo Por la calle, tío, se me acercó un hombre Pidiéndome un bocata de jamón, pero como no tenía de jamón Se lo di de calamares, tío ¿Pero le gustó o no le gustó el bocata? Tanto, tío, le salió una cosa blanca De aquí, tío, no sabía que era Pero la verdad, no sé, era una cosita dura O algo así, tío Y estaba tan agradecido conmigo Que me regaló... Que por lo visto, dice que parte de él ¿Pero qué es eso? Esto se llama Sound Blaster Roar 2 Es el número 2 Es un altavoz portátil Y ese hombre tiene parte de su alma metido aquí Oh my god Y dice que tiene el poder ¿Pero conoces a ese hombre o no? A ver qué va a pasar a borrarlo, ¿eh? No sé, a ver, a mí me dijo que si tocábamos este botón Podían conseguirse los desafíos que pudiéramos nosotros Es decir, que podemos cambiarnos los cuerpos O sea, los cuerpos... Pero yo estoy mucho más en chiquitú Yo no quiero tu cuerpo Ya, bueno, otra vez más sencillo Tengo ejercicio moverla, amiga Entonces, si tú te cambias conmigo Pues yo podré ser alioli Y tú podrás ser cardio durante un tiempo Podemos probar No creo que pase nada Yo no creo que la gente se dé cuenta, ¿no? Venga, va, lo probamos ¿Sí? ¿Le damos? Tenemos que darle a este botón Me dijo el hombre Tenemos que acariciarlo así dos veces Y luego darle Pero a la de 3 ¿Estás allá? A ver, ¿vale? Venga Una... ¿Estás allá con las manos? Yo mucha A ver, sigue Una... Una... Dos... Y tres... Hostia, estoy en tu cuerpo, tío Esto no me gusta a mí nada Esta esa grandaluza no me mola, ¿eh? Vídeo, vídeo Que... Que ha funcionado lo que me dio viejo, ¿eh? Ahí va la hostia Y hace algo más Pues... Pues... Pues además Yo creo que funciona Esto para poner música que te caga ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Con esto? Y con un móvil me dijo el viejo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo? Mira, mira El viejo me dijo que lo enchufara aquí A ver... ¿Enchufalo? Enchufalo... Enchufalo... ¿La meto bien? Enchufalo bien Lo va a dar a play A ver qué suena, ¿eh? ¡Pinto piso! ¡Eh! ¡Vení! 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 ¡No seas famosa! ¡No seas famosa! Se me siento más... No, no es barriga Es polla Es polla ¡Eh! ¡Me está dando un ojo! Bueno... Yo me siento... No sé qué me pasa Me está dando un sueño Me está dando todo Yo quiero abrirme el cuerpo Es que... ¡Que me den mi cuerpo! ¡Que no te lo voy a dar! ¡Venga! Dale eso ¿Venga va? ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! Dale otra vez ¿No pasó nada? ¡Que esto no fun... ¡Que no funciona! ¡Que funciones! ¡Dale! ¡Venga! ¡Una! ¡Los! ¡Y tres! ¡Pero! ¡No me jodas! ¡Que me está en el cuerpo de un andaluz todo mi vida! espera y porque no nos hacemos un canal de youtube y ya con esto incluso con esto podemos que no le gustaría estar en el cuerpo de una mujer durante un día tío vamos no ah